Pero bueno, bienvenidos, ahora sí, aplauso para los cuatro, porque también vino J.P. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un lujo. ¿Un lujo? Buenísimo. Increíble. ¿Difícil acomodarse en el ómnibus con esos instrumentos? Fue motivador, ¿no? Estuvo bueno, nunca me había pasado, así que estuvo bueno. ¿Lo volverías a hacer? Sí, en estas circunstancias sí. Ahora para volver a casa. Ahora para volver, si no, no tenemos como volver. Y en este momento bizarra de construir, bueno, que lo vienen haciendo siempre, esto de construir mezclas, también esta mezcla de estar en un escenario tan distinto, ¿no? Pero igual se genera lo mismo, ¿no? Siempre está bueno ir cambiando de escenario, tocar en el lugar menos pensado y sale la magia. Sale la magia. Creo que es algo que motiva, fuerza a que la comunicación se reconsidere y escuchás distinto, tocas distinto. Ese tipo de experiencias nos encantan. Van a estar en una sala que es también escenario de TV Ciudad, porque de ahí hacemos la aldea en vivo todos los jueves. Así que estar en la sala Camacuá. Y ese cierre gigante en el Teatro Solís, me imagino que es un cierre de año que para ustedes también implica bisagras, remociones, desafíos. Claro, porque ese no solo es el cierre de año, sino que son los 20 años de la MUFA. Y es la celebración de una vuelta de tuerca, de un nuevo formato en la agrupación, con nuevos integrantes y con nuevas músicas. Así que es muy fermental. Eras un niño. Hace 20 años eras un niño cuando empezaste. Claro, de pantalón corto. Claro. Ustedes que son parte de esta nueva construcción, vos decías que el único de la construcción original sos vos, ¿cómo están viviendo esta celebración que tiene tanto de reivindicar una historia, y también de un ritmo que tiene sin duda mucho empuje, pero no el de la otra orilla de plata, por ejemplo. Porque vamos a contarle que tú sos el pianista, que lo habíamos mencionado, que ya estaba acá, pero no lo había visto la gente todavía. Yo los miraba por televisión. Exacto. Bienvenido también. Repetilo, repetilo muchas veces. ¿Cómo viví en esta etapa? Y bueno, yo estoy muy contento. Para mí es un honor estar con este grupo humano. Soy el más chico también, el último de llegar. Entonces, para mí es todo nuevo, es todo una sorpresa. Y es una sorpresa que me reciban. Ah, aló, aló, aló. Empezá de nuevo porque nadie escuchó nada. No, no, ¿cómo? ¿Cómo que no? Ah, no, para mí. No se escuchó, perfecto. Creo que soy periodista ahora. Bien, bien, para ti. O sea, sos el más joven, sos el más nuevo. Sí, y bueno, no solo llegué a acompañarlos en este viaje de descubrir y de tocar y de gozarse, sino que me dieron la chance también de crear con ellos cosas. Eso es muy lindo. Que me hayan abierto esa oportunidad de decir, che, mirá, tengo esta idea, ¿puedo probarlo? Sí, sí, no sé qué, qué bueno que está esto. Entendiste y decís, llegás con algo así escrito y tenés muy lindo cuando Matilde Spahn, tú salís y decís, está bueno, ¿eh? Qué lindo. Hay una fuerza, como una inercia de estos 20 años. Vos me decías, soy el único que estuvo en el bar, en el Oxford, cuando se dijo, che, armemos un grupo de tango. Después está la violinista que tocó hoy temprano, Vivian, que es mi compañera. Fue de los primeros, de ese armado inicial de la mufa y que hoy se encarga, nada menos que de toda la producción. Nada más y nada menos. Impulsa todo y es increíble. Entonces, bueno, traemos ese formato de todos estos años, del contacto, por ejemplo, con Braulio, el sonidista, que es mucho más que un sonidista. Estuvo desde temprano acá. Es una construcción de un grupo alucinante donde, bueno, Juan Pablo desde hace 5 o 6 años, que ya está tocando con nosotros, y Joaquín que entró ahora, se da una forma especial que nos tiene súper entusiasmados y creamos, para celebrarlo, un ciclo de conciertos donde compartimos el escenario con otros grupos, con otros artistas, que especialmente no fueran grupos de tango. Porque creemos que hay que abrir el juego y entender que lo que hacemos... No hay un público de tango, un público de rock, un público. Se puede combinar, va a haber mucha gente, va a estar Gonzalo Franco, Sara Zabás, Juan Pablo Chapital, Urbano con La Celeste, y Daniel Pipi Piazola Trío, que viene desde Buenos Aires. Van a tocar ellos sus propuestas. No son invitados, sino que La Bufa trae a esos grupos. Vamos a repetir las fechas, así los podemos escuchar. Sí, porque si no se nos va el programa. Yo los voy a invitar, porque me dijeron que los llevaron. Yo no llevo a nadie. Yo los invito a que vayan a sus instrumentos mientras nos repiten las funciones, los días. Yo voy repitiendo, si quieren. Miércoles primero de noviembre, Sara Camacuá, Gonzalo Franco y el trío La Plazuela. Miércoles 8 de noviembre, también en Sara Macuá. Juan Pablo Chapital, en Cuarteto, el miércoles 15 de noviembre. Sara Macuá también. Va a estar con el trío con Federico Riggi, Martín Ibarra y Sara Zabás. El miércoles 22, Urbano Morales y La Celeste, también en Acá Macuá. Y cerramos, rematamos. El quinto, en el sábado 2 de diciembre, con el Pipi Piazola Trío. No puede faltar, es impresionante. ¿Cómo sabés, Dios? Qué impresionante. J.P. le dijiste hola. ¿Cómo pasaste? Pasé excelente, nada, extraordinario. Gracias a los muchachos por la experiencia. A mí me encanta Piazola desde chico. No puedo escuchar a Dios Nonino porque lloro. Por lo que tengo entendido, no la van a hacer ahora porque si no me pierden, me pierden en los séptimos minutos del programa. Pero nada, agradecido esta experiencia y por supuesto agradecido a ustedes también que vibraron desde aquí con la música que ellos hicieron y regalaron, ¿no? Es un poesino. Es un poesino. Es un poesino. Igual está casi parecido a la gente que vende humo. Estoy ahí, estoy ahí. No, estás al borde, estás al borde, estás caminando por el filo de la navaja. No, te metas con J.P. Señoras y señores, ¿qué nos van a regalar para irnos del programa? No, un clásico en Piazola, otoño por tele. Tomá pavo. Señores y señores, nosotros nos vamos a quedar disfrutando igual que ustedes. Nos vamos a ir, nos vamos a ver el lunes. Si el fin de semana tienen abstinencia pueden ver algún programa grabado. Nada, gracias por estar ahí. Tres, cuatro... Música Música Música